¿Cuántos números pares hay entre 8 y menos 8? Ojo con la preposición entre. ¿Por qué? Porque no considera al 8 y al menos 8. Primera cosa. Segunda cosa. Pares entre 8 y menos 8. Tengo un intervalo numérico. Hay pares negativos. El 0 es par. Y los números positivos, negativos y 0, siguen este orden o esta formación u orden de formación algebraica que es el 2 por n. Entre 8 y menos 8 en la recta numérica tengo los siguientes números pares. Con forma 2 por n. Tengo al menos 6, al menos 4, al menos 2, 0, 2, 4, 6. Repito. No tomo el menos 8 y el 8 porque la preposición entre dice que no debo tomar los dos extremos. Si me dijera desde el menos 8 hasta el 8, en ese caso sí no es tu manía. Por lo tanto ahora solo debo contar cuántos números tengo. 2, 4, 6, 7 números. Es decir, 7 números pares entre 8 y menos 8. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.